Y después del mantenimiento preventivo, bueno, la planta sigue funcionando, está operativa y nosotros siempre también se le hace mantenimiento preventivo de rutina cada semana. José Campos Aparcana, gerente de desarrollo social de la Municipalidad Provincial de Ica, manifestó que la planta de oxígeno medicinal, ubicada dentro de las instalaciones del estadio José Picasso Operata, se encuentra operativa, brindando este vital elemento a todos los usuarios que acudan a requerir los balones. Sin embargo, señaló que desde el mes de mayo, la demanda ha disminuido considerablemente. En su momento hubo una gran demanda del oxígeno, pero sin embargo, pasando los meses, ya la demanda ha ido disminuyendo, tal es así que en el mes de marzo de este año 2022, ya la demanda fue muy baja, ya habían algunas personas que esporádicamente asistían a la planta de oxígeno o llamaban por teléfono o se acercaban aquí a la Gerencia de Desarrollo Social para poder apoyarlos y poder brindarles este servicio a cualquier hora del día. Inclusive nos llamaban en las noches o en la madrugada. Indicó que en el mes de julio se le realizó un mantenimiento preventivo a la planta de oxígeno, por lo cual estuvo inoperativa por el lapso de tres semanas, donde aún se continuó brindando servicio a los usuarios gracias a los balones que tienen en stock. Se le realiza a la planta un mantenimiento preventivo porque este equipo tiene un tiempo de uso en el cual de ahí requiere ya sus mantenimientos preventivos y posterior también cambio de algunos repuestos o piezas por el mismo desgaste por el uso que se le da a la planta de oxígeno. Es así que en el mes de julio la planta ingresó a un mantenimiento preventivo a través de la empresa autorizada que provee este tipo de equipos y en esas semanas no funcionó la planta de oxígeno, pero nosotros estuvimos atendiendo a las personas que por emergencia llegaban con balones de oxígeno que nosotros tenemos en stock llenos. Nosotros tenemos balones de oxígeno en stock llenos que prestamos a las personas que requieren apoyo y si en caso la planta de oxígeno en ese momento no está funcionando, nosotros le prestamos el balón de oxígeno previo a requisitos como por ejemplo su copia de NI, un recibo del uso de agua para constatar su domicilio, una declaración jurada que tiene que firmar la persona y nosotros prestamos el balón de oxígeno lleno. ¿Por cuánto tiempo estuvo la planta de oxígeno inactiva? Creo que estuvo en mantenimiento más de tres semanas, tres semanas creo, tres semanas por ahí y unos días, pero en esas tres semanas, unos días que ha estado en mantenimiento, en ningún momento hemos tenido ningún, digamos, ningún reclamo o algún pedido de alguna persona que haya asistido aquí a la gerencia de desarrollo social o a la planta de oxígeno a pedirnos un balón de oxígeno y no lo hayamos atendido. Expresó que es lamentable que a la fecha algunas plantas de oxígeno hayan cerrado sus puertas, encontrándose inoperativas, obligando de tal forma que los ciudadanos de otros distritos acudan al estadio para solicitar balones de oxígeno, dado que en sus sectores no cuentan con dicho recurso para ayudar a sus familiares. La mayor demanda que hemos tenido en la planta de oxígeno son de personas del distrito de La Tinguiña, Los Molinos, San Juan Bautista, y nosotros tenemos en cuenta que en La Tinguiña hay una planta de oxígeno. Me parece que no funciona. Asimismo, la planta de oxígeno de La Palma, que fue entregada por la Municipalidad Provincial de Ica, el gobierno regional, tiene creo más de un año, o nunca funcionó, creo que funcionó solamente unas semanas. Es muy lamentable que una planta de oxígeno donde se ha invertido una gran suma de dinero, no esté funcionando, que eso ayudaría mucho también para poder masificar este servicio y puedan las personas ser atendidas en sus zonas, y no gastar de repente un vehículo, de repente de traer un balón de oxígeno desde diferentes sectores de nuestra ciudad y volver a llevarlos a su domicilio. Pero sin embargo no están funcionando. En lo que respecta a nosotros, la planta está funcionando, justo ya también le corresponde un mantenimiento correctivo preventivo, el cual ya la gerencia de administración tiene conocimiento, y estamos esperando que la empresa especializada venga de repente el otro mes, o de repente lo más antes posible, para que siga su mantenimiento de rutina, que le corresponde a la planta de oxígeno, porque es la única forma de mantenerlo operativo y que en el tiempo pueda ser sostenible este equipo que beneficie a la población.